Nihan Sessin. ¿Ustedes ya se conocen? Sí, conozco a su esposa. Sí, conozco a su esposa. Me encanta. Ah, su trabajo. Nihan Koskoglu. Ah, claro, celebramos su quinto aniversario. Señores, ¿una copa? Tendrás que tragarte esto. Con permiso. No vaya a irse, tenemos mucho de qué hablar, señor Kemal. Ah, que esto no esté pasando. No se preocupe. Amor, no te separes de mí o lo mataré en público. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Este es el señor Galí y este es el señor Evelto. ¿Y? ¿A qué hora comenzará la sorpresa de Ozan? Bueno, pues, ni siquiera lo he visto. Tal vez sea por eso. Ozan preparó una linda sorpresa que a todos encantará. la sorpresa de Ozan está parada al lado del señor Galí. Es un hombre muy guapo. ¡Fíjate, idiota! Disculpe. ¡Inútil! Amor, ¿estás bien? Al menos no te ensució el vestido. Enseguida regreso, discúlpenme. Voy a ver a mi madre. Sí. ¿Qué hace ese hombre aquí? No lo sé, ¿qué quieres que te diga? ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo hizo? Emir. ¿Qué? ¿Ya sabe quién es? Mamá, es demasiado celoso para traer a mi exnovio a nuestro aniversario. Haz que se vaya ahora de aquí. ¿Qué puedo hacer, correrlo, mamá? No lo sé, pero haz que se vaya. No hay nada que hacer. Tiene algunos negocios con Emir. ¿Qué? Así es. Ay, santo Dios. Como puedes ver, ya no hay nada que hacer ahora. Ni tú puedes hacer algo, mamá. Esto no puede estar pasándonos. La verdad tampoco puedo creerlo. ¿A ti qué te sucede? Por favor, contrólate. No quiero que vayas a causar ningún problema, Nihan. Anda. ¿Qué te sucede? Creo que me hizo daño la bebida. Mira, Ben, te mostraré algo que te quitará cualquier malestar. ¿Verdad que es un hombre muy guapo? Solo míralo. Amor, me gustaría sentir que estamos juntos en nuestra fiesta. Acompáñame, por favor. Me gustan mucho sus ideas, aunque sean agresivas. En los negocios uno debe ser agresivo, señor. De lo contrario, la gente buscaría manipularnos. ¿O no, señor Emir? Tiene suerte de que hoy celebremos mi aniversario de bodas. ¿O no lo dejaría ir tan fácilmente? Podría estar hablando de negocios hasta el amanecer. Adelante. Venga nuestra comida el fin de semana. ¿Por qué yo no sabía nada de esa comida? Yo me estoy enterando. El señor Kemal estará en Zongultak, entonces. Es decir, ¿no pospuso el viaje por estar aquí? No fue así. He decidido quedarme. Lo veremos el fin de semana. Claro, a menos que... No ponga excusas. No lo acepto. Ese día conversaremos. Sí, de acuerdo. Tengo un negocio que atender y no podré acompañarlos en la comida. Yo estaré ahí. Ahora este lugar será mi residencia. ¿De verdad? Ajá. Creo que aquí me necesitan. Es un presentimiento. Ya lo creo. Pertenezco aquí. Y realmente lo extrañaba. Nada se compara al lugar en el que uno nace. Ni siquiera Zongultak. ¿Trabaja en una mina? Así es. Bildán, mira. El señor Kemal. Mi esposa, Bildán. Encantado, madame. Hijo. Ya han pasado mucho tiempo aquí. Ya habrá más gente que desea felicitarlos. Tienes razón. Él es tu Kemal, ¿verdad? Con su permiso. nomination del Nihan y Emir Kozcoglu. Este es un pequeño obsequio de mi parte Le pido a la maravillosa pareja Que pase a la pista y abran el baile Vamos bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estás muy fría No, no te preocupes, es la emoción No, no te preocupes, es la emoción No hay día en mi vida en que no me pregunte ¿Qué hice para merecer a esta maravillosa mujer? No hay día en mi vida en que no me pregunte a esta maravillosa pareja Buenas noches No, no me pregunte a esta maravillosa pareja No, no me pregunte a esta maravillosa pareja No, no me pregunte a esta maravillosa pareja Es él. Llamada de mi tío. Hola, tío. Querida, ¿qué estás haciendo? Cocinando. Bueno, ya terminé. Ah, ¿tendrás invitados? No, nada de eso. Qué mal regresa. Y quise preparar algo para él. Tengo las llaves de su casa. Digamos que es una bienvenida. Qué linda eres, Azu. Pero creo que no hablaste con Kemal. ¿Qué pasa, tío? Kemal no regresa. Se queda en Estambul. ¿No te lo dijo? ¿Se quedará? Kemal decidió establecerse en Estambul. Así atenderá mejor el negocio. Aunque vamos a extrañarlo. ¿Es definitivo? Sí, así parece. Entiendo. Si Kemal ya lo decidió, será por algo. Está bien, tío. Voy a arreglar todo aquí y regreso a casa. Después hablo con él. Nos vemos. Está bien, Azu. Nos vemos. Sí. ¡No me gustó! ¿Qué pasa? Te veías hermosa en la fiesta. Quería estar a solas contigo. Cuando te fuiste, todo fue aburrido. Salí de escena cuando el show se terminó. ¿Adónde vas? Al sanitario. Ahora no. Esta noche es especial. Han pasado cinco años. Hoy serás mi mujer, quieras o no. Ya hubo luna de miel, Emir. No, amor. No hubo nada. Serás mía. Emir, suéltame. ¡Suéltame! ¡Emir, ya! ¡Emir, suéltame! Déjame ir, Emir, por favor. ¿Ya? ¡Emir, ya! Fuiste demasiado lejos. No sé cómo podrás volver a verme a los ojos. Ese no es el comportamiento de un hombre, ¿o sí? Discúlpame. No puedo esperar más, Nihan. Tienes que ser mía. Ese no es mi deseo. Pasarán unos cinco o hasta diez años, pero no seré tu mujer. ¡Nunca! Es mejor que te olvides de eso, Emir. El show terminó. Ahora también saldré de la escena. Ya tuve suficiente de farsos. ¿Qué hizo el príncipe pobre? Salió mientras bailaban. Y ya no lo vi. Por cierto, mis felicitaciones, señor. Una excelente fiesta. Felicidades, señor. Ahora te veo. Pido su auto, señora. No, gracias. ¿Quiere llamar un taxi, por favor? Bien. Taxi para la señora Nihan. Cinco años. Cinco años. Cinco años de feliz matrimonio. Aquí están mis cinco años. Y he intentado olvidar cada segundo de esos cinco años. Ni siquiera sé si alguna vez pensó en mí. Se casó y es feliz. ¿Y qué hay de mí? ¿Y sabes qué hice? Felicitarla. ¿Y qué hay para mí, eh? No hay nada. ¿Y qué he hecho? Trabajar. Es lo único. Cada vez más y más y más trabajo. Y ella, feliz. Y yo solo trabajo. Tú me lo advertiste. Me lo dijiste. Que mal esa mujer no es para ti. Y yo no quise escucharte. Tenías razón. Tenías razón, Sali. Y así fue. Soy un estúpido. Estabas muy enamorado de ella. Mi corazón no te escuchó, Sali. Solo me importaba a ella. No veía ni escuchaba nada. Me hizo creer que me amaba y yo le creí. Después, me olvidé hasta de mí. Ella clavaba su mirada en mí como si fuera a dispararme a una flecha. Y así... Disparó. Me hirió. ¡Acabó conmigo! Me mató. Kemal, olvídate de esa mujer. Deja que viva en su mundo. Que haga lo que quiera. Tú eres un hombre feliz, ¿cierto? Mira todo lo que has conseguido. No te compadezcas de ti mismo. Mejor dime una cosa. ¿Te vas o te quedas aquí? Me quedo. Ya no voy a huir. ¿De qué sirvió? Jugaré con sus propias reglas. Y ganaré. Nos vemos. ¿Por qué te vas? Quedémonos hasta el amanecer. No será esta noche, lo siento. Qué bueno que te quedas para olvidarla. Shh, guarda eso. Guárdalo. Mira, tú pagas la próxima vez. Buenas noches, señor Arif. Hasta pronto. No, cosa más que le esMP mesela? Si es lo queقisca el amanecer... Lo alvás por lo que hangágamos. ¡Gracias! Este es antiguo. Está así ya hace algunos años, pero entre Salí y yo lo devolveremos a la vida. Yo no veo que sea tan viejo. ¿En serio? Oh, gracias, pero espera que lo arreglemos. Me alegra tanto estar aquí. Soy Nihan. Es un gusto al fin conocerlo. ¿Aceptarías mis mañanas? ¿Te casarías conmigo? ¿Qué? ¡Gracias! Mi embarcación. Te abandoné, lo sé. Pero no te he olvidado. Solo quise huir de esos días. ¿Cuánto hemos pasado? Tú y yo, juntos. Yo no podía, no volvería. Tal vez no quería recordar. ¿Podré vivir sin pensar constantemente en esos días? No. No podrás vivir sin pensar constantemente en esos días. Señora, ¿qué hace usted aquí? Es una noche muy especial. ¿No debería estar con su esposo? ¿Qué quieres de mí, Kemal? Usted es la que está aquí. ¿Para qué regresaste? Negocios. Ni siquiera tú puedes creer en tus palabras. Vine en busca de respuestas. Vine en busca de paz. Solo vine para calmar todo el dolor que siento. Me odias, ¿no es cierto? No. Entonces, ¿por qué asististe a la fiesta? ¿Por qué aceptaste ir a comer a mi casa? Negocios con tu esposo. ¿El esposo de la mujer que sigues amando? Estás muy equivocada. Yo no te amo más. Si eso es cierto y yo ya no significo nada para ti, entonces solo vete. Te creeré solo si sales de mi vida de una vez. Vives en el pasado. El hombre que alguna vez hizo todo lo que pedías ya no existe. Está enterrado. El día que lo abandonaste con un anillo en la mano, ese día murió. Lo que buscas es castigarme. Ojalá pudieras hacerlo. Ojalá. Con gusto aceptaría ese castigo. Pero sé que no funcionaría. Esto no sanará. No importa lo que hagas. Ese dolor continuará ahí dentro. No te creeré. Nunca más. No volverás a engañarme. Anda. Vete. Ve a donde perteneces. No puedes tratarme así. Quéjate con Emir. O piensas que tienes el dinero suficiente para someterme. Sí. Crees que fuiste el único que pagó un precio, ¿verdad? No. Tío. Tío. ¡Gracias! Nihan, creí que se iban a quedar en el hotel. Preferí dormir en mi cama y volví. ¿Y Emir? Ozhan, estoy cansada y quiero dormir. Tú también descansa. Anda. ¿Qué sucede? No estás bien. Lo sé. Estás así por ese hombre, Nihan. Porque mal no es así. ¿De qué estás hablando? Lo sé. Sé que él es Kemal. ¿No es cierto lo que digo? Al que nunca pude conocer. El único al que amas. Que descanses. Sí, gracias. Hijo, ¿ya volviste? No, mamá. Todavía está en la calle. Tú deja de reírte. ¿No ves que es una maleducada? Ven acá, hijo. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. Qué bueno, hijo. Gracias. Fue un buen día, ¿verdad, hermano? Puedo presentirlo. Madre. Hijo. ¿A qué debemos la reunión, eh? Vemos una película. Si no estás muy cansado, siéntate con nosotros para que veas la película. Claro, mamá. ¿Y cuál es? ¿De quién es el auto? Honor de familia. ¿De quién es? Buena película. Eso es mío. Pero si te gusta, puedo llevarte a dar... Ay, yo ni siquiera puedo ver a ese hombre. Maldito. Es quien les hace todo tipo de fechorías, ¿verdad? Gracias. Suélteme. Eres un irresponsable. Cree que puede controlarlo todo. Tranquila, no lo hizo a propósito. Mírame. No vas a salirte con la tuya. Tienes una deuda que pagar. No importa si te escondes en el otro lado del mar. Suélteme. ¿Apagamos las luces, hijo? Está bien, papá. Rick, apágalas, por favor. Oye, ¿a dónde vas? Por cierto, no volveré a Songultak. Tomé la decisión de quedarme. ¿De verdad? Ay, no puedo creer. ¿Hablas en serio? Ay, estoy tan feliz. Qué buena noticia. Que sea para bien. Qué alegre. Tomaste una buena decisión. Qué buena noticia. Me quedaré aquí. Muy bien. ¿Estás despierto? Veamos. ¿Qué es lo que quieres, Asu? ¿Hola? Venderás la casa o te quedarás con ella, Kemal. Si quieres, puedo ayudarte con eso. No lo sé. Quizá la dejaré. Da igual. ¿Entonces hay una posibilidad de que regreses? No, me quedaré aquí. Aunque nunca se sabe qué deparará la vida. ¿Podrías ser más claro conmigo? ¿Crees que volverás algún día o no? No creo volver, Asu. ¿Entonces qué voy a hacer yo sin ti aquí? Tendrás éxito, tranquila. Y no te preocupes, yo estaré bien. Bueno, que descanses, Kemal. Igualmente. ¿Qué? Ah. ¿No crees que se te hizo algo tarde? Creo que no quería dejarte sola. Oh, qué mal. Qué gran sorpresa verte aquí. No, no mientas. No pudiste. Es que no quise. ¿Quieres que te pregunte el por qué y no lo voy a hacer? Pero entonces dime, ¿cuál es tu excusa? No hay excusa. Tengo tratos con Emir. ¿Estás molesto? No. ¿Por qué? Te estoy contestando. Tengo que quedarme. No lo dejaré solo. No dejaré que haga su voluntad. Las cosas deben hacerse correctamente. Es obvio que ahora buscarás una revancha. Dijiste que no la habría, ¿no? Ese día estabas muy seguro. Ahora, ¿qué pasa, Kemal? Ahora tengo una junta. Después hablamos. Está bien, hablamos. Kemal, espera, espera un momento. Así que fuiste a la fiesta de anoche y los viste celebrando juntos un día tan especial, ¿no es así? Te presentaste muy elegante, actuando de lo más normal en frente de Nihan. ¿Qué hiciste? Extender tu mano y decir buenas noches, señora. Soy Kemal. Como si no te conocieran. Ay, me estoy equivocando. Y después, al mirarla a los ojos, entendiste que todo sería igual. No. Entendí que ya no había nada más. Recordé las ataduras del pasado y todo lo que me hicieron perder. Ya no me iré. Porque ya no queda nada. Ahora ellos se irán. Así que es cierto. Quieres vengarte de ellos. Kemal, olvídate de todo eso. No te hagas más daño. Leila, todos estos años he sufrido demasiado. En algún momento tienes que confrontar a Nihan. Tienen que hablar de sus sentimientos, Kemal. Y abrir el corazón. Hazlo. O seguirán sufriendo, Kemal. Ya lo hablé. ¿Cuándo? Anoche. ¿Y le dijiste que aún no has podido olvidarla? ¿Supiste si ha sido tan difícil para ella como para ti? Mira. Hablaron, pero al final ambos se mintieron uno al otro. Ya me tengo que ir. Vivirás muy infeliz si no llegas a hablar honestamente con ella. Vas a destruirla si sigues con tu venganza absurda. ¡Ya basta! Tal vez lo que estoy pidiendo nunca va a pasar. Llamada de mamá. Hola, ya vine. ¿Tienes alguna novedad? No, no hay ninguna, Yasemin. Sé exactamente lo mismo que tú sabes. Que va a hacer negocios con Emir y que estuvo en mi fiesta de aniversario. Eso es todo. ¿Qué coincidencia? ¿Y cómo te sientes? ¿Aún tienes miedo? Cuéntame, nihan. ¿Te dijo algo? Me trató como a una amiga de hace años. Eso era justo lo que trataba de decirte desde ayer. Tu miedo era totalmente infundado. Creías que al verse algo malo sucedería, pero no fue así. No pasó nada. Estuvo en tu aniversario y ahora hasta irá a comer a tu casa. Así es, pero no será mi invitado. ¿Cómo? Yo no voy a estar en la comida. ¿Huirás de él? No. Pero tampoco tengo por qué soportar esa situación. Llegaré tarde a la oficina. Tu jefe está a tu lado. Debe ser el servicio. Pero es muy insistente. Ven acá. Así que esto es cierto. ¡Emir! ¡Emir! ¿Por qué gritas? Vete. ¿Te tomaste tu medicina? Estás temblando. Entonces era cierto todo lo que decían. Sí, es cierto. ¿Me estás exigiendo una explicación? Así es. Lo que tenga que ver con mi hermana me importa. No tienes derecho a hacerle esto. Si tu hermana lo sabe y no dice nada, ¿por qué tú sí? ¡Me las pagarás, Emir! ¿Qué es lo que quieres hacer, Ozan? ¿Golpearme? Déjame. Nihan es infeliz. Solo finge que todo está bien y tú haces lo mismo mientras le engañas. ¡Eres un desgraciado! ¡Todo es por mi culpa! Fui yo quien la condenó a este matrimonio. ¡Esto es una farsa! ¡Todo esto, Ozan! Termina la farsa. Corre, ve a la policía y diles que eres un asesino. Libera a Nihan de ese peso para que sea feliz. ¿Por qué no te vas a una prisión o al manicomio? Si en este momento te dejara encerrado en el baño, perderías la razón en dos días. ¡Termina la farsa! Quédate aquí, idiota. Vuélvete loco y termina matándote. ¡Suicídate y matarás a Nihan! Ella soporta todo esto solo por ti. Y yo solo por ella. ¡La amo demasiado! ¡Hazlo! ¡Hazlo! Si puedes, termina la farsa. ¡Mátanos! ¡Mátanos a todos! Y si no puedes, déjame en paz. ¿Pusiste todas las sábanas en la ropa sucia? Sí, claro. ¿Qué pasa? Nada. Un día de estos. Voy a tomar tu teléfono y lo aventaré por la ventana. ¡Ojalá me ayudara sin tener que repetírtelo dos veces! ¡Anda, ayúdame a limpiar la habitación! Ya voy, mamá. Estoy tan contenta que vaya a quedarse. No sé por qué piensa que pude olvidarme de él. Mi querido hijo. Mi pequeño. Mi pequeño. Dios mío. ¿Qué pasa? No la ha olvidado No ha podido sacarla de su corazón ¿En dónde estaba? Dentro de la bolsa de su camisa Bueno, mamá No le des importancia Tal vez lo encontró por ahí Y solo lo guardó para poder tirarlo después Escúchame Si Tarika o tu padre se enteran de esto por ti Te juro que te corto la lengua No voy a decir nada Hola, Zeynep Tarik, ¿compraste el periódico? Sí, claro, ¿por qué? Escóndelo, por favor, escóndelo No dejes que papá lo vea ¿Por qué? Entiende que papá no puede verlo Quemárselo en el periódico Tarik, si papá lo ve podría enfermarse de nuevo Escóndelo, por favor El quinto aniversario de los Coscoglu Tarik Sí, está bien Yo me encargaré, nos vemos ¿Zeynep? Sí ¿Qué te dijo? Que necesita mi ayuda para comprar algo Ya sabes cómo es Hijo, eso le llamas limpiar Hay cabello por todas partes Tantos años y no has aprendido a hacerlo La escoba debe ser vieja, papá Ahora lo hago Quinto aniversario de la familia Coscoglu Y justo cuando creí que me iba a ayudar Llamada de Zeynep Dime, Zeynep Nihan, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sé que estás molesta conmigo, pero... ¿Puedes olvidarlo? Es que quiero recordarte tu promesa Te escucho ¿Recuerdas que prometiste ayudarme con lo de la agencia de publicidad? Así es, pero fue antes de que me molestara contigo Pero aún así vas a ayudarme, ¿verdad? Nada ha cambiado entre nosotras Mira, Nihan Creo que nuestra relación va un poco más allá No tiene que ver con mi hermano Además, todos estos años he estado de tu lado a pesar de mi familia, lo sabes Nihan, ¿puedo contar con tu ayuda, verdad? Está bien Ya no quiero que te preocupes Voy a ayudarte, Zeynep Eres tan linda ¿Ya tienes las fotografías? Llévamelas al estudio para que pueda dárselas a mis amigos, ¿de acuerdo? Está bien, te las llevaré en cuanto pueda Te lo agradezco mucho, Nihan Nos vemos pronto ¿Verdad? Oh... Yo abriré. Que tenga suerte, señor. La suerte no existe, Mesur, y no la necesito. Empresas Coscoulo. Ay, no entiendo por qué mi hijo no ha podido olvidarla. Olvidar no es tan fácil, Fejime. Por favor, claro que es fácil. ¿Por qué no puede olvidarse de esa chica? Y si no puede, ¿tú qué vas a hacer? Te juro que le haré la vida imposible. Ay, me dan unas ganas de matarla. A esa chica. Si es tu hijo quien no puede olvidarla. Y si él no la olvida, entonces tú vas y la matas. Ay, Leila, desde que encontré esa sortija, no sé ni siquiera lo que digo, lo juro. Eso sí fue muy extraño, la sortija. Debe haber una explicación. Tal vez pensó en ella hasta ahora que volvió, ¿no lo crees? ¿Qué podría ser? Dudo mucho que haga que se divorcien para luego casarse con ella. Ay, ni lo menciones. Que nunca suceda. ¿Y si se divorciara, qué crees que sucedería? Se me sale el corazón solo de pensarlo. Es una suposición. Olvidémosla. Tu hijo sabrá que es lo mejor para él. No te preocupes. Aún si lo del divorcio llegara a pasar, piénsalo. Ay, no me digas esas cosas, Leila. Supongamos que en realidad se vieron. Y que quizás te hablaron. Deciden casarse y... Después tendrá su nieto. ¿Acaso serías infeliz por eso? ¿Solo porque alguna vez ella hizo infeliz a tu hijo? Dime una cosa, Leila. ¿Acaso que Mal ya te contó algo que tú no me estás diciendo? ¿Eh? No, es solo un decir. Estoy diciendo lo que pienso, Fijime. Ay, no sé si reír o llorar con todo lo que piensas. Has dicho cosas tan feas que ya mis pensamientos son insignificantes. Ah, sí. Por eso es que lo hice. Te preocupas sin razón. Ah, por eso me hablas así. Casi me provocas un ataque al corazón con tantas malas ideas que dijiste. Es mejor que te tranquilices y confíes en Kemal. Sí confío en que Dios lo va a ayudar. Ah, así tiene que ser. Si no, todo acabará muy mal, Leila. Todo. Nos está proponiendo tener más pérdidas. A largo plazo ganará utilidad, sin ningún daño ambiental, ni conflictos con la población. Una pérdida de tiempo. Enriquecer el carbón. Chimeneas de filtración. Resultan esfuerzos innecesarios. Se contratan dos hombres del lugar y se controla la población. Usted les paga. Yo no lo vería así. Velo así. Digamos que los compramos. Ellos contendrán cualquier revuelta. Así nosotros nos olvidamos del ambiente, de hacer escuelas y todas esas cosas. No se necesita. Hay algo que ha olvidado. Usted ve a la gente como objetos. Hay que verlos como personas. Solo así se pueden evitar daños futuros y usted lo sabe. Si no quiere hacerlo, no veo por qué trabajar juntos. Olvídese de las clases de moral. Me retiro. Caballeros, por favor. Sí, por favor. Ambos están siendo intransigentes con sus ideas. Lo atribuyo a su juventud, pero les pido a los dos que me escuchen. Por favor. El acuerdo que tenemos con los japoneses, hay que leerlo y analizarlo. Señor Kemal, ¿podría encontrar una manera menos agresiva de afectar la situación financiera de los caballeros aquí presentes? Nos reuniremos después. Les recuerdo que los negocios se manejan cuando la cabeza está fría. ¿Nihan? Aida. Te estuve llamando toda la noche. ¿Por qué no me respondiste? Porque no había nada de qué hablar. Dijiste que te quedarías en el hotel. ¿Volviste a casa? Así es. ¡Vin acá, Nihan! No puede ser. Basta que veas a Kemal para olvidarte de todo. Incluso hasta de Emir. Escucha. Dime cuándo me ha importado Emir. Emir es tu esposo, Nihan. Que no se te olvide. Si no quieres hacerlo por ti, piensa en Ozan. ¿Y qué he hecho durante todos estos años? No he tenido mejor cómplice que tu mamá. Y hasta he podido engañar a mi padre y a Ozan con tu valiosa ayuda. ¿Sabes qué pasaría si Emir lo supiera? ¿Crees que te dejará libre para irte con Kemal? Vamos a decir que lo hace. ¿Qué pasaría con Ozan? Ninguno de nosotros se irá de aquí. Aún si yo estuviera interesada, ¿piensas que Kemal todavía lo está? No te atrevas. Eso nos llevaría a la ruina a todos, Nihan. ¿Entiendes? Tienes que alejarlo de tu vida y olvidarlo de una vez. Mamá, Kemal no está interesado en mí. No te preocupes. Seguiré viviendo esta horrible mentira. Tranquilízate. Dime, te pagaré cuando he dejado de hacerlo. Ya llevo años manteniéndote. Podría dejar de hacerlo, pero todo esto es en su beneficio, no en el mío. Te espero mi pago. Ese hombre no es más que un peón y tú escuchándolo, papá. Te recuerdo que hasta lo invitaste a tu casa. Buen movimiento. Él es idealista, listo y entusiasta. Como tú que va directo al fracaso. No veo eso, te dejó la licitación y una gran pérdida. Es tu socio con cero inversión. Y claro, te llevó la licitación. Y claro, te llevó directo a tu primera derrota. Solo en los negocios. Falso. No estás viendo todo el panorama. ¿Qué mal soy de eres esto? Si ahora no lo controlo, él lo hará conmigo. Lo invité por una razón. Uno debe tener cerca al enemigo. Recordar a quién es y de dónde viene. Sentir a mi sombra acechándolo. Y en mis dominios podré someterlo. Y destruirlo fácilmente. Esto parece un día de fiesta, mamá. Para mí eso es un día de fiesta. Tu madre hizo todo esto para ti. Para celebrar tu regreso. Gracias. Hijo, volviste a casa. Estoy muy feliz. Mamá, tu esfuerzo fue en vano. La comida casera ya no es el estilo de Kemal, ¿verdad? Ah, ¿y por qué dices eso, hijo? A Kemal siempre le ha gustado todo lo que le preparo. ¿No es cierto? Claro, madre. Gracias. Ah, entonces sí le extrañabas. Por supuesto, hermano. Sí, es que yendo de una cena a otra en restaurante, seguro que extrañabas su comida. Y disculpa si no sabíamos que te gusta ahora. Dinos, ¿deseas algo más, Kemal? ¿Tarik? ¿Extrañas tu antigua vida? El muelle, tu amigo Salí, tu antigua chica. Oye, mejor cállate. No estoy inventando nada, papá. Aquí están las pruebas de lo que estoy diciendo. No es cierto. Papá. ¿Qué es eso? El quinto aniversario de los Coscoglu. Sucedió lo que tanto temía. Ahí lo tienen. Esas son las verdaderas intenciones. ¿De por qué vuelve su hijo? Silencio. Kemal. ¿Qué es esto? El quinto aniversario de los Coscoglu. Papá, esa fue una invitación de negocios. ¿Que Emirín y Jankos Coscoglu celebren su aniversario de bodas ahora es una invitación de negocios? ¡Habla! Papá, 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 ¿estás bien? Papá, papá. Papá. Joséín, Joséín. ¿Tarik, qué hiciste? ¿Ahora soy yo el culpable? Esto es tu estúpido amor que terminará por matar a mi padre. ¡Es culpa tuya! ¡No, es tuya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Tarik! Todos siéntense. José. Tú también. ¿Es cierto, Kemal? ¿En serio regresaste por esa chica? No, papá, es mentira. No es cierto. ¿Y esta fotografía? ¿Puedes darme una explicación? Así será. Pero siéntate, papá. Así es. Trabajaré con su esposo, Emir Koskoglu. Sabía que algo así sucedería. ¡Lo sabía! No fue mi intención. Se los juro que no lo fue. Pero el señor Haki me confió este proyecto. Díganme qué opción tenía. Y sin decir una palabra, obedeciste. ¿Y cómo decirle que no a mi jefe? No puedo. Papá, sí regresé. Pero fue por la licitación. Emir Koskoglu ganó. Pero yo soy el director de la empresa del señor Haki en Turquía. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podría rechazar una oferta como esa? ¿Y si solo era un negocio? ¿Por qué no nos lo dijiste? Ya lo sabía. Sabía que reaccionarían así. Sí, tienen razón. Debí decírselos antes. Pero comprendan. El dolor y la desesperación que he tenido que pasar. Yo solo lo enfrenté. Yo solo, papá. Sin nadie más. Entiendan. Te entiendo, hijo. Pero anoche ya habías concluido tu trabajo. ¿Por qué tenías que quedarte y no irte? No me fui porque... Está bien. No lo digas. Ya tuve mi respuesta. Papá, no es lo que piensas. Por favor, escúchame. Ojalá que tu hijo mío no te pierdas por la culpa de esa mujer. Papá. Gracias, Tariq. Gracias. Todo estuvo delicioso. ¿Tu plan para el fin de semana sigue en pie, Emir? Si me lo permiten, claro. ¿Y ese joven Kemal también vendrá a la comida? Sí. Veremos si es capaz de utilizar correctamente los cubiertos. Supongo que estarán con nosotros. Siempre tan unidos como familia. Yo no estaré aquí el fin de semana. ¿Pero por qué, hija? Tengo que trabajar en el pedido para Dubái, papá. Tienes razón, hija. Es bueno darle toda la prioridad a tus clientes. Es mejor que lo hagas antes que comiencen a presionarte. Nada de trabajo. Quiero a mi esposa a mi lado. Tendrán que disculparme. Dubái tendrá que esperar porque Emir Koskoğlu no espera. ¿Tu trabajo o tu matrimonio? Disculpen. Tengo que contestar. ¿Y ahora qué? Dime, ¿te gustó? ¿Qué? Ah, aún no lo recibes. Sé que te molestaste por el asunto del pago, así que te envío un pequeño presente. No creo que tarde en llegar. Señor Emir, llegó esto para usted. No veo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, está bien. Es una promesa. Sí, pero aún así nos hablamos. Está bien. Que descanses. Buenas noches. Prometido, te veo el fin de semana. Lo prometo. Dime, Salid. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Bien, dejé a Leila y voy a casa. Ah, justamente por eso te llamé. ¿Por qué no vienes al muelle un rato? ¿Sigues ahí? Sí, claro. Ven, quiero hablarte de algo importante. Ahora que vas a quedarte, es momento de hablar. ¿Hablar de qué? Si quieres saberlo, te espero aquí. Sí, está bien, aunque tardaré un poco. Está bien, Kemal. Aquí te esperaré. Voy para allá. Me pidió que no la llamara. Le mandaré un mensaje. Tu hermano viene para acá. Le contaré todo esta noche. ¿Hola? ¿Por qué me dices eso? Mandándome un mensaje. Dijiste que no te llamaras y estabas en tu casa. Salí. Por favor, no le digas nada a mi hermano. ¿Está bien? Ya no puedo esperar más y no entiendo para qué. No quiero que me vaya a reclamar que no hable directamente con él sobre mis intenciones y lo que siento por ti. No quiero eso. Le diré todo esta noche. Ay, Salí. No le digas nada. No hagas esa tontería. Por favor, te lo pido. No tengas miedo, mi amor. Hablaré con él para decirle todo. Tranquila. Todo saldrá bien. Ya lo verás, Inep. Ay, Dios. Ya te contaré. Te mando besos, cariño. Nos vemos pronto. ¿Qué voy a hacer? Piensa, Zeynep. Piensa. Piensa. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Tarik. ¿Ah? Tengo una tarea complicada de inglés. Y Zema es muy buena en eso. Necesito que me explique. Voy rápido a verla y vuelvo. Niña, ¿a dónde vas a esta hora? Quédate donde estás. Esa tarea la vas a terminar después. Pero no voy a terminar. Necesito empezarla desde hoy. Vamos, yo te acompañaré. No. No. No te molestes. Puedo ir yo sola a verla. Olvídalo. ¿Cómo saldrá sola a esta hora? Anda, vámonos. ¿Y tus libros? Bueno, ya voy por ellos, hermano. Sí, anda. ¿Lista? Sí, ya voy. Oye, Osan, ya deja de beber. ¿A dónde vas? Vamos. Si tienes algo que decir, habla. Sí, así es. Aléjate de Emir. No quiero volver a verte cerca de él, ¿entendido? Pero, Osan, no soy ninguna extraña, ¿comprende? Tendrás que aprender a compartir a tu cuñado Emir conmigo. Tú no significas nada en la vida de Emir. Solo eres una aventura. Eres simple, aburrida, común y corriente. Mejor abre los ojos y ya deja de soñar. Entiéndelo. Emir ama a Nihan. Nadie va a separarlos. Oye, ¿crees que al separarlos, él se va a casar contigo? ¿Qué pena, Banu? Eso no lo vas a lograr. No lo harás. Está bien, Osan, tranquilo. Ya, déjala. Vámonos. Ya veremos, Osan, si soy capaz o no de separarlos. Nos vemos, amiga. Tarik, hasta luego. Hasta luego, Zema. Ya vámonos. ¿Qué? ¿Ya tan rápido? Le dejé mis libros para que revise mi tarea. Me los va a entregar después. ¿En serio? ¿Eso es lo que piensas enseñarle a los niños? Basta, Tarik. ¿Ahora vas a ser como Kemal? Uno debe saber cuándo es posible tomar un atajo. Mírate, tú, por ejemplo. ¿Tienes un buen empleo? Creo que hasta eres tu propio jefe. La barbería muy pronto será tuya. Y bueno, aunque Kemal fue a la escuela, míralo, tiene que trabajar para alguien más. Sí, tienes algo de razón. Podemos utilizar el camino rápido. Aunque para papá, Kemal vale más que nosotros. Pero esta noche conoció a su hijo, ¿entiendes? Ya dejará de criticarme, espero. Oye, ¿por qué vas jalándome? ¿Qué prisa tienes, eh? Tarik, oye, ya que salimos, ¿podemos comprar un helado? Vamos al muelle, anda, ¿sí? Ay, no. Es que se me antojó uno. De acuerdo, vamos. Anda. Sí sabes que tu hermano Tarik es el mejor, ¿no? Ahora un beso. Me he consentido. Anda. ¿Estabas esperándome de pie? No, me da gusto verte. Siéntate. ¿Estás bien? Bien. Muy bien. Mira, tengo que hablar algo importante contigo. Pero, ¿por qué no tomamos algo? ¿Qué te parece un té? ¿Ah? Mejor quédate aquí. Ahora vuelvo. Zainab, ya deja de jalarme. ¿Qué sucede? Ay, perdón, Tarik. Que es por todo el estrés que tengo. ¿Estrés? ¿De qué estrés hablas? Por lo que sucedió con Kemal. Eso fue mucho estrés. No puedo dejar de pensar en esa situación. Anda, vamos por el helado. Ya llegó el té. ¿Ah? ¿Y? ¿Qué mal? Oye, amigo mío, tú y yo somos como hermanos, ¿verdad? Así es. Y me conoces como ningún otro. No tengo vicios ni algo que me convierta en una mala persona. Cierto. Me conoces tal y como soy. Y eso no tiene por qué cambiar. Siempre he sido así, ¿verdad? Siempre salí. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque somos como hermanos. ¿Y qué hacen los hermanos? Desean que el otro también sea feliz, ¿verdad? Sí, como hermanos. ¡Hola, Kemal! ¡Qué coincidencia! Zainab. ¿Para qué lo saludaste? Vámonos. No quieres verlo, ¿verdad, hermano? ¿Perdón? ¿Perdón? Zainab. ¿Llegaste hace mucho? Hola, ¿cómo estás, Tarik? Anda, ven, siéntate. No salí, así estoy bien. Gracias. ¿Para qué salieron? Quise pasear con mi hermana. Creo que los hermanos deben hacer eso. No se trata solo de darles dinero. ¿Están tomando té? Nosotros salimos por un helado y entonces los vimos. Sí, helado. Les prepararé té. Vengan, siéntense. No, Salí, gracias. No quiero. Yo sí quiero. Creo que me caería bien un té caliente. Zainab. ¿Qué, Tarik? Si quieres, yo puedo ayudarte, Salí. Oye. Salí, ¿no se lo has contado? Todavía no. Gracias, Dios. ¿Le agradeces a Dios? Pueden escucharte. Salí, no le digas, por favor, es lo mejor. ¿Y por qué no hacerlo? Ya no quiero esconderme. Dime por qué no quieres que se lo diga. Escucha, Salí. Si le dices algo a mi hermano, lo voy a negar de verdad. Y tú vas a quedar mal. Tariq, siéntate. Primero déjame digerir lo que supimos esta noche, Kemal. Ojalá primero me hubieras preguntado. Habríamos tenido una conversación de hermanos, Tariq, ¿no es así? Y después yo hubiera hablado con papá. ¿Acaso no te di tiempo de pensar en una mentira? Bueno, el hermano perfecto también sabe cómo engañarnos. Regresé por cuestiones de trabajo, Tariq. No trates de convencerme, Kemal, ya no digas nada. Está bien, se acabó el tema, no hablaré más. Mucho mejor. Sí, mejor. Mira, van a sospechar, es mejor que ya regresemos. Aunque no hablemos, hay algo que todavía no entiendo. ¿Cómo te atreves a estar detrás de una mujer casada? Oye, Tariq, trabajaste sin descanso y hasta obtuviste una promoción. Pero ¿sabes qué? Solo por una mujer olvidaste el origen de tus padres. Y ellos estaban tan orgullosos de que su hijo Kemal regresara con poder. ¿De qué sirve que tengas tanto poder si ya ni siquiera tienes dignidad? ¡Ya basta! ¿Cómo te atreves? Dije basta. Por favor, hermanos. Tariq. Kemal. ¿Qué hacen? ¿Se volvieron locos? ¿Qué les pasa? ¿Ahora me tratas de esa forma? Soy tu hermano mayor, Kemal. Nos dejamos solos dos minutos. ¿Qué sucedió? No pasó nada. Le dolió que le dijera la verdad. Salí, mejor hablaremos mañana. Está bien, no hay prisa. Puedo esperar. ¿Están más tranquilos? Vámonos, Zeynep. Ya voy. ¿Qué estás esperando? Muévete. Tú y tu maldito helado me arruinaron la noche. Voy a acostarme. Buenas noches. Que descanses. Buenas noches. ¿Vienes conmigo, Honder? Quiero esperar a que llegue Osan. ¿Osan? Hijo, ¿qué sucede? ¿Osan? 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 ¿Qué tienes? Dame eso. ¡Dámelo! Baby, pregúntame por qué lo hice. Cálmate, hijo, cálmate. ¡Despierten todos! ¡Ya basta de dormir! ¡Dense cuenta! ¡Despierten! Osan, tranquilízate. Vas a enfermarte. ¡Cálmate! Basta. Hablaremos mañana. ¡Suéltala! No vuelvas a beber de esta manera. ¿Te preocupa mucho lo que me pueda suceder? ¿De qué estás hablando? Esto es por mi culpa. Todos ustedes viven infelices y es por mi culpa. No, hijo. Eso no es cierto. Créeme. Escucha, hermano. Osan. Si algo llegara a pasarte, yo me muero. No vuelvas a hacer algo así, por favor. Por ahora solo debes pensar en tu salud. Yo estoy bien. Muy feliz. ¿De verdad eres feliz? Claro. En verdad soy feliz. No sé cómo convencerlos de que soy una mujer feliz. Hay peleas como en cualquier matrimonio. Pero todo aquí está bien. Si vuelven a cuestionar mi felicidad o el matrimonio que tengo con Emir, nos iremos a vivir a otro lado. Eso no. Entonces acéptalo y compórtate, Osan. Tú solo tienes que cuidar tu salud. Eres muy importante para mí. No hagas esto. No te tomaste tu té. Sé que te caerá muy bien. ¿Qué te sucede? Dime, ¿en qué estás pensando? ¿En qué de esto se trata ser padre, Féjime? Así es. Hemos pasado tantas noches en vela. Pero esta noche... Siento un dolor que es tan fuerte. Hussein. Siempre puede haber cosas peores. Mira, Kemal volvió después de cinco años. Tú... Siempre has dicho que Kemal no actúa por impulso, que es cuidadoso. Y si esta vez es igual, ¿eh? No lo sabemos. Eso es lo que me duele. Fue esa la educación que le di a mi hijo. ¿Qué está haciendo con esas personas? Si las ves, solo date la vuelta. Si es por trabajo, hazlo y retírate. Pero seguir cerca de ella es como si pasara por encima de mí. Eso significa que le ha dado la espalda a su familia. Que ha olvidado todo su pasado. No sigas, Hussein. Por favor, acabo de recuperar a mi hijo. No vayas a alejarlo nuevamente. Recuerda lo que apenas me dijiste. Déjalo vivir su vida. No estés tras de él. Si te sientes mal, entonces habla con él. Regáñalo. Pero te lo ruego, no le des la espalda. Buenas noches. ¿Qué hacen afuera? Hola, hijo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se encontraron en el camino? Ajá, en el muelle. Vamos, hijos, entremos. Les prepararé una taza de té. Vamos. Yo prefiero tomarlo aquí y con papá. Siéntate. Aquí. Qué mal. Siempre he sabido que los hijos llegan a ser como sus padres. Por ejemplo, soy barbero como mi padre. Y pensé que también mis hijos llegarían a ser como yo. Tarik lo fue. Él es barbero. Pero Dios sabe que... Nunca quise que tú, hijo mío, llegaras a parecerte a mí. Porque siempre fuiste diferente. Sabía que irías a la escuela. Que tendrías éxito. Eso yo lo sabía. No desperdiciarías todo tu talento solo en una barbería. Lograste ser importante. Estábamos orgullosos de ti. Pero... Hiciste algo que ha herido mi corazón. ¿De qué hablas, papá? Siempre esperé el mejor comportamiento de ti, hijo. Con cada uno de tus éxitos. Pensaba que... Menos me defraudarías. Que no podrías hacer algo malo. Por eso me siento esta noche tan mal. Y que mal no puede hacerme esto. Papá. Yo jamás haría algo que te avergonzara. Nunca. Nunca. Esa gente solo jugó con tu honor. Rompió tu corazón. Te alejaste de tu lugar de origen. Hasta te sentiste sin hogar. Nos separaron. Hicieron que extrañáramos a nuestro hijo. Y por su culpa casi muero. Estoy equivocado, hijo. No nos trajeron nada bueno. ¿O hubo alguna cosa? No, papá. Nada bueno. Pero no solo volví a casa, papá. Regresé de mi exilio. No creí que volvería. Ni que saldría de ese abismo, pero lo hice. ¿Quieres saber cómo logré hacerlo? ¿Quieres saberlo? ¿Sabes por qué? Porque yo soy tu hijo. Y no te preocupes. Me mantendré fuerte. No le tengo miedo a nadie. ¿Por qué debería? Ellos deben tenerlo. Sé cómo vivir sin tener miedo. Porque soy tu hijo. Tú me enseñaste, papá. ¿Es cierto? ¿Lo que le estás diciendo? Claro que sí. Aprendí lo bueno y lo malo, ya no tener miedo. Olvidar los miedos. Nihan Koskoglu. Ya no significa nada para mí. Ya hizo su elección. Eligió a Mirko Koskoglu. A él. Ojalá sea como dices, hijo mío. Que así sea. Olvidar los miedos. Ojalá sea como dices, hijo mío. ¿Duerme? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Traes un mensaje? Quiero ver qué es. Tranquila. Espera. Ya casi. Listo. Muchas gracias. ¿Qué haces aquí? ¿Estás loco? Te extrañé ¿A esta hora? ¿Ah, sí? ¿Qué le hiciste a mis horas y a mis minutos? Todo el tiempo estás en mi mente Y por eso me mandas palomas con mensajes, ¿verdad? Pero si puedo decirte algo, hay maneras más fáciles de comunicarnos Por teléfono, podría ser Olvidé las maneras fáciles contigo Ya hasta pienso diferente ¿Estuviste bebiendo hasta estas horas con Sally? ¿Por qué crees que vine? Como tomaste de la bebida de la valentía ¿Quieres conocer a mis padres? Eso no, Nihan ¿Por qué no? Quiero tocar la puerta principal Y que abran Sé que lo vamos a conseguir Siempre puedo usar las palomas ¿Por qué no puedes creer en mí? ¡Qué mal! Ya lo verás Muy pronto entrarás por la puerta principal Yo te creo Y te amo también ¿Quién está ahí? ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¿Y dónde? Señor Mustafa Señorita ¿Sucede algo? No, pero escuché algunas voces Ah, era yo que estaba caminando por ahí No tiene que preocuparse Le juro que no hay nadie más que yo Que tenga buenas noches Que pase buenas noches ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Dónde estás? ¡Qué mal! ¡Qué mal! Un día de estos Creo que vas a matarme de un susto ¿Lo sabías? Es tu culpa Ya solo hago locuras Y tendrás que aguantarme ¡Qué mal! ¡Qué mal! Llamada de Leila ¿Qué pasa, Leila? ¿Sigues viéndote frente al espejo? ¿Me estás vigilando? Solo lo supuse Anda, vamos Ya deja de admirarte Termina tus asuntos Que tenemos cosas que hacer Está bien Paso por ti a las cuatro Y tomamos el ferry No, no, no Voy a estar en la casa Tengo que salir Mejor asegúrate de estar a tiempo Para tomar el ferry Está bien ¿Qué mal? Dime No te dejes llevar solo por la ira Trata de escuchar a tu corazón Nos vemos Hasta luego Hijo ¿Ya te vas? Sí, mamá Vuelvo más tarde Vete con cuidado, hijo Azu Estoy un poco ocupado Te marco después Por lo menos dime a dónde vas A casa de los Koskoglu Entonces estaré ahí como tu socia Azu ¿Cuándo llegaste? No me veas de esa forma Quería darte una sorpresa Ah, vaya sorpresa Bienvenida Gracias Si por lo menos finges que estás feliz de verme Me sentiría mejor De verdad me da gusto verte y que estés aquí ¿Cuándo piensas volver? Mesut, mira lo contento que está En su segunda frase me está preguntando ¿Cuándo me voy de aquí? No dije eso Lo sabes Siempre eres bienvenida Siempre Es justamente lo que pensé Y de ahora en adelante voy a estar contigo Como tu socia Vamos a estar juntos siempre Ya voy No me vas a convencer, vamos Tu mamá me mandó a buscar Aparte Anda Anda Qué mal soy de eres No me vas ajar Me sampai liebe Creo que no estoy vestida para la ocasión Tu belleza luce por sí misma, Azu ¿Y preguntas por qué vine? ¿Dónde encontraré quien me diga eso? Ah, el príncipe pobre viene con alguien Buen día Señor Kemal, dejó la mejor sorpresa para el final Les presento a Azu Alakajan Ella no viene como mi invitada Es mi socia comercial Emir Koskoglu Mucho gusto ¿Qué relación tiene con Haki Alakajan? Él es mi tío, señor Ah, qué gusto ¿Cómo está, señor Kemal? Bien, ¿y usted? Bien, gracias Diltan Sesin Permítanme adivinar sus nombres ¿Ozan? Soy yo Nihan Yasemin Soy amiga de Nihan Bienvenida Se terminó la presentación, pasemos Está bien Oye, por lo que veo No es alguien que pierda el tiempo Ella trabaja con él ¿Está disponible entonces? No Kemal es un hombre peligroso Eso lo sé Con ese tipo de peligro ¿Quién no se arriesgaría? Ya basta, Yasemin ¿Estás celosa? Claro que no Ojalá su tío comprenda el error que comete Al no dejarla al frente del negocio Nunca lo consideramos como una opción Kemal se merece esto Siempre ha sido mi guía Es como un faro que nos alumbra con su luz Ustedes son una bendición para mí Diría una bengala ¿Una bebida? Yo puedo ir Felicitaciones Encontró el mejor atajo para la presidencia de la empresa La Caja No piense que toda la gente que lo rodea se comportará como usted No somos iguales Quizá lo llegue a sorprender Enfréntalo ¡Vamos! No eres Osanse, Sin Tú puedes hacerlo, Emir Todo el mundo está muy valiente el día de hoy Pero tarde o temprano Todos van a pagármela Te lo agradezco ¿También vives en Zonguldak? Ajá Pasé cinco años en Londres Al terminar la escuela volví Y desde entonces estoy viviendo ahí Debes tener una razón para quedarte Así es Creí que solo eran socios Es mi socio, mi amigo, mi soporte Es todo para mí Siento que me falta algo si no lo tengo cerca Pero para entender lo que digo deberías conocer un poco a Kemal Un presente para agradecer su amable invitación Por favor Le agradezco mucho Sin duda es mi tipo de hombre Quisiera saber cuál no es tu tipo Susán, guarda silencio ¿Efsane? Llévatelo No, me gustaría ver qué es Pero es para Nihan La anfitriona Ahora tengo más curiosidad Se lo agradezco Es muy amable Cuidado Es muy amable Entonces Si Entonces La La Pero nuestra La 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 ¿Qué te parece? Eres toda una artista Por Dios, ¿hasta ahora lo crees? Es tan hermoso que cuando lo expongas Todo el mundo querrá comprarlo No ¿Quieres apostar? Escucha, Kemal No hay suficiente dinero que pueda pagarlo Además, el dibujo ya tiene propietario ¿Quién es? Eres tú, tonto ¿En serio? Lo guardarás hasta que lo colguemos en nuestra casa ¿Nuestra casa? Cuídalo mucho, por favor Así será ¿Es de tus primeros trabajos? Me preguntaba si se daría cuenta de eso Esta es de sus primeras obras, ¿cierto? Cierto No lo había visto Creo que Nihan hizo la donación de unos cuadros hace tiempo Hace varios años la compré Ahora no, Under ¿Desde entonces lo ha tenido guardado? Ahora vengo a entregárselo Sus comienzos como artista No deben olvidarse Qué amabilidad No lo esperaba de usted Sus prejuicios me obligan a estar un paso adelante, señor Emir Paciencia Ya veremos si es un digno oponente Si me disculpan Ahora vuelvo Yo lo acompaño Él solo podrá encontrar el sanitario ¿Estás segura que ya no estás interesada en ese hombre? Qué estupidez Nihan se te nota que estás celosa Yasemin Me comentaste que tenía ciertos pendientes ¿Por qué no vas a hacerlos? Nihan, ¿me estás corriendo? No Solo que no tienes que quedarte aquí por mí Como quieras Arrega a la izquierda, señor ¿Por qué mentiste? Ella guarda sus primeras obras No lo preguntes ¿Qué pasa, Vildan? Mira, te voy a contar todo más tarde, ¿está bien? Si fuera tú, encontraría una mejor vista frente al espejo Si yo fuera una narcisista, tal vez, ¿por qué no? Dices eso porque no ves lo que ven mis ojos ¡Verdad! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tratas de hacer? ¿Deshacerte de todo lo que algún día tuvimos? Hace mucho que borré mis recuerdos. Ese fue mi regalo de bodas. ¿Qué es lo que quieres de mí, Kemal? No te pongas así por un simple obsequio. A cualquier artista le gusta conservar sus obras. Ya me queda claro. Regresaste aquí solo para lastimarme. Regresé porque para mí ya no significas nada. Disculpa. Ahora que ya no soy nada en tu vida, vete de aquí, Kemal. Vete. Aléjate de mí. No quiero volver a verte. Tú me seguiste aquí. Viniste porque estás buscando estar cerca de mí. Ya sé que esa chica no es tu novia. Solo la trajiste para hacerme sentir celos. ¿Y mi esposa? No la he visto, señor. Sé que aún me amas. Demasiado. Sin ti siento que estoy muriendo. ¿Eso querías escuchar? Hace cinco años murió ese Kemal que sueñas. Todo acabó desde entonces. Ya no hay nada de qué hablar. ¡Mijan! ¿Qué hacen aquí? Subí a la habitación por mi teléfono y me encontré con el señor Kemal. Le estaba agradeciendo su obsequio. No fue nada. Es mejor que bajemos también. De haber sabido que estabas tan impresionada hubiera comprado todas tus obras. En cambio, preferiste comprar al artista. ¿Qué pasa, Salí? ¿Cómo que qué pasa? Quedaste en llamar y no lo hiciste. ¿Qué está sucediendo contigo? ¿Estás molesta o hay algo de lo que todavía no está enterado? Por Dios, Salí. ¿A qué viene todo esto? Pues es que voy a pensar con todo lo que sucedió. Ni siquiera me dejaste hablar con Kemal. ¿Necesito explicarte las cosas? Kemal acaba de regresar. Tiene mil cosas en qué pensar. Lo que menos quiero es darle problemas. Además, ¿cuál es la prisa? ¿Qué haremos antes de que acabe la escuela? Formalizar la relación. Justamente de eso te estoy hablando. No hay necesidad de apresurarse. No veo por qué no podemos estar juntos desde ahora. Necesito colgar. Ya tengo que irme. Nos hablaremos luego. Oye, espera. ¿A dónde vas? Voy con Zema. Ah. Antes de que cuelgues, ¿por qué no me dices que me amas? Vamos, Salí. ¿Me amas? Ya, está bien. Siento mariposas al escucharte. No me hagas enfadar. Te amo, ¿de acuerdo? Bien, te veo cuando regreses. Bueno, no lo sé. No me ignores, Zeynep. Te voy a esperar. Está bien, nos vemos. Hasta pronto. ¿Diga? Buen día. Estoy buscando a la señorita Nihan. No estaba en su estudio. ¿Está aquí? ¿Quién es usted? Una amiga. Ah, ¿van a tener fiesta? Así es, llamaré a la señorita. Ah, no, no. Solo necesito que le entregue un paquete. Puede dárselo después de la fiesta. Solo no lo pierda. ¿Qué es lo que contiene? Son unos documentos. ¿Qué más puede ser? Además, ella los está esperando. Entréguéselos en su mano. Son urgentes. De no hacerlo, tendrá problemas. Por favor, pasen. Gracias. Vamos. ¿Estás enfermo, San? Sí, solo es algo de gripa. Se usan de afuera hacia adentro. ¿Una prueba? Esperaba más de usted. Están en desorden. Este es tuyo. Te lo agradezco. Nos vamos al terminar. ¿Tan temprano hicimos algo que los hiciera sentir mal? Nada. Todo estuvo muy bien planeado. Subestima mi inteligencia. Jamás. Solo lo observo. ¿Debo confiar en usted? No lo haga. En los negocios solo se puede confiar en los acuerdos y no en las personas. ¿No lo cree? Usted sabe mejor que yo que el dinero vuelve títeres a los hombres. Solo si es el momento y la situación adecuada. Eso es como acechar una presa y lanzarse sobre ella sin posibilidad de ningún escape. Su conversación tiene un lenguaje incomprensible para mí. Por lo menos ellos entienden. Espero que me disculpen, pero tengo que retirarme. ¿Por qué? ¿Qué te sucede? No me siento muy bien. Se me revolvió el estómago. Que se mejore. ¿Quieres que te acompañe, hija? No, papá. No te preocupes. Buen provecho. En la mañana estaba mareada. y espero que pronto nos den muy buenas noticias, Emir. No te preocupes. No te preocupes, esto no te preocupes. No te preocupes, solo está sucedido. Eso no te preocupes, eso no te preocupes. ¡Gracias! ¿Ya conocías a estas personas, Kemal? ¿Por qué preguntas? Curiosidad. ¿Y? Sentí que había en todos una constante tensión. Pregúntaselo a Emir Koskoglu. ¡Nihan! Me voy al estudio. Ya es tarde. Voy contigo. Tengo cosas que hacer, Ozan. ¿Todo está bien? Así es. Señora Nihan. ¿Qué sucede? Llegó esto para la señora. Yo se lo doy. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Gracias, Zeynep. Zeynep. Ahora solo queda esperar que llegue el éxito. Si necesitas algo, me avisas. Está bien. Lo haré. ¿A casa, señor? Llevame al muelle, Mesut. Si llego tarde al ferry, Leila me mata. Hola. Ya vienes en camino, ¿cierto? Está bien. Sí, Kemal. Hasta luego, querido. Pregúntame, Sut. ¿Fue un día difícil? Han sido cinco años difíciles. Han sido cinco años difíciles. Estén muy aís públicos. Hoy, Müll pen presenta al ferak de台灣. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.